¡CANTROL! Hola muchachos, después de tanto tiempo nuevamente volvemos a subir contenido aquí en el canal. El día de hoy estamos aquí en Audio Control y tenemos una camioneta con un buen sonido que quiero mostrarles. Bueno muchachos, por aquí tenemos el Desplume. El día de hoy vamos a hablar sobre este carro. Bueno y seguimos por aquí desde la ciudad de Cali en Audio Control con el señor William. Don William. Manager, ¿cómo vamos? Cabe resaltar que Don William es el creador de esta obra de arte, el Desplume. Queremos saber quién tiene y qué no tiene ella. ¿Cómo le cuesta? Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito del trabajo que le hicimos a esta camioneta. Esta camioneta duramos dos meses en la fabricación. Cuenta con amplificadores de mucho poder y de alta calidad. En este momento tiene amplificadores que podemos ver acá. Solo, por ejemplo, tenemos cuatro subwoofets de 9000W cada uno. Estamos hablando de mucha potencia. Es un power nader que si te paras aquí no vas a poder respirar. Vas a sentir mucha potencia en este carro. También contamos con mucha media baja en esta parte de aquí. Son medios de 10 pulgadas que también al sentir la presión se siente en el pecho. También tenemos potencia en los drivers. Tenemos 6 drivers en los cuales el sonido entra aquí y sale aquí. Hay mucha potencia. Esta camioneta cuenta más o menos con unos 30.000W de potencia reales. También cuenta con baterías de última generación que es la batería de líquido. Que está ahorita en tendencia. Esta camioneta cuenta con toda la tecnología. Ahora les voy a mostrar lo que es el corazón. Lo que es la potencia de este carro. Entonces sigan por aquí y vamos a ver un poco de la potencia. Bueno, aquí seguimos con lo que es el corazón de esta camioneta. Es una Toyota 4.5 con más o menos 30.000W de potencia. Tenemos amplificadores de mucha calidad de sonido. Donde cada amplificador maneja cada sección de parlantes. Tenemos un crossover que se encarga de hacer esas separaciones. Tenemos este amplificador que está acá arriba. Es un amplificador de 18.000W de la marca GW. Que en este momento hay dos en Colombia. Y las dos amplificadoras están aquí en esta instaladora. Uno en este y el otro en otro carro que también estamos preparando. Entonces aquí los dejo pues con un poquito de las tomas del corazoncito del desplume. Bueno y aquí ahora seguimos con una prueba de sonido. Entonces recomendamos a toda la audiencia utilizar audífonos de buena calidad si es posible. Ya seguimos. Audio control. Audio control. DJ Wancho. Q権étais. Buenca. ados. Te kaupar. Basta la. Basta la. 黑ene. Ova. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!